Yosimar Díaz dice, hola, hice caso a tus recomendaciones acerca de mi página de posición 48, subí a 12, pero analicé webs que están por encima de mis y poco trabajadas a nivel SEO. No entiendo cómo pasan de posición. Vale, Yosimar, por un lado, enhorabuena por pasar de la posición 48 a la 12, es una pasada. Y por otro lado, hay algunos otros aspectos que influyen en que otras webs estén por encima tuya, ¿vale? Aunque no lo tengan tan bien hecho como tú. Ojo, porque con el tiempo, tú acabarás superándola, ¿vale? Con el tiempo. Pero tienes que revisar que esas páginas web, si tienen una autoridad determinada, si tienen muchos más enlaces de calidad que tú, si tienen una experiencia de navegación, mejor. En fin, muchas cosas. No solamente es el SEO on page, son otros muchos aspectos que van alrededor y que todos van sumando. Esto lo tenemos que ver como una cesta en la que vamos metiendo determinados criterios y a lo mejor tú puedes tener 10 manzanas y tu competencia 3, pero sin embargo tiene otras muchas cosas que a ti te faltan. Entonces es un compendio de todo, ¿no? Tú puedes tener muy bien el SEO on page, pero a lo mejor no tienes tanta autoridad de página, o a lo mejor los backlinks que tienes no son de tanta calidad como los de la competencia, o a lo mejor la experiencia de navegación de tu web es un poco inferior a la de los demás. En fin, todo esto influye, ¿vale? Pero pasar de la posición 48 a la 12 es un logro y lógicamente si has hecho las cosas bien, esto irá encrechendo. Pero revisa estos aspectos así a grosso modo porque posiblemente alguno de ellos no los tengas mejor que la competencia y eso sea un poco lo que te está poniendo por debajo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!